Yugi contra Joey Tercera parte de Yugi contra Joey Quiero que ahora tengas mi rompecabezas del milenio, Joey Te pertenece Espero que ese rompecabezas libere a Joey del control mental de Maric Antes de que sea tarde Quizá Ancla caerá al océano en 20 minutos y nos llevará a Joey y a mí Pero si Joey recobra el sentido, podremos escapar Le di mi rompecabezas como símbolo de nuestra amistad Igual que él me dio su dragón Ya pueden escapar Pero el loco ese la puede chancar a Tea todavía Digo, digo Digo, digo Yo he visto como el poder de Maric se debilita Cuando Joey vio a su dragón negro de ojos rojos Algo despertó dentro de él Maric podrá controlar la mente de Joey Pero no podrá controlar su corazón Joey, ¿estás ahí? Ignóralo, quiere chantajearte con ese rompecabezas Joey es tu enemigo y yo tu amo Así que debes escucharte El rompecabezas debe ganarse en un duelo para usar su magia Así que no me sirve mientras no ganemos este duelo Destruye a Yugi Destruye a Yugi Eso es, quiere lastimarte Deshazte de ese rompecabezas del milenio Lánzalo al océano para que Yugi no nos debilite Y cuando ganemos este duelo Enviaré a mis cazadores raros al mar a recuperarlo Es el destino Y de ningún modo Podemos negarlo Despídete de tus rompecabezas Pequeño Yugi Pelea, Joey Con el único que pelear es contigo Es verdad Mi gran esclavo Muéstrale a Yugi que no lo necesitas Y lánzalo al océano Despídete Espera, Joey No lo hagas Por favor, no Por favor, no lo hagas Mi abuelo acaba de dármelo Lo siento, Bobo ¿Ya fue suficiente? ¿Tontos o quieren más? Porque aún no he terminado Déjalos en paz Ellos son mis amigos ¿Entendido? No puedo creer que nos defiendan Incluso después de que tiré Sus rompecabezas por la ventana Voy a recuperarlo Yugi es un gran amigo Lánzalo ya No debo lanzarlo Acá debo poner el meme El poder de la amistad Verdadero amigo No puedo No puedes pues ¿Qué haces, tontuelo? Levántate y lanza el rompecabezas No Yugi es mi amigo Me estoy desesperando Bueno Quédatelo si lo deseas Sí, me quedaré Con el rompecabezas No importa el rompecabezas Destruye a Yugi En mi nombre Tu pequeño plan de amistad No funcionará, Yugi La mente de tu amigo Me pertenece ¡Prepárate! Como que hay acciones que puede Y hay acciones que no puede Que no le dejan Yugi Continúa con el duelo Entre más pronto actúes Más pronto eliminaré Tus puntos de vida Y más vale que sea rápido Porque solo te quedan Catorce minutos Antes de que el ancla Te lleve a ti Y a tu mejor amigo A las profundidades del océano Me liberaré de ti De una vez por todas ¿Qué esperas? ¡Es tu turno! Lo haré Como terminó tu turno Mi dragón de ojos rojos Recupera 500 de los puntos de ataque Que perdió en el último turno Va a tener mil de atrás ¡Torno! ¡Prepárate! Beta el guerrero inventado podría ayudar Debo liberar la mente de Joy Del control de Maric En el último turno Cuando Maric lo obligó a atacar Su carta favorita El dragón negro de ojos rojos El verdadero Joy se reveló Debo provocar eso de nuevo Si quiero salvarlo Y si quiero salir de este desbarajuste Pero el dragón de ojos rojos Está débil Y si lo atacan Podría perder el duelo con Maric Y poner en peligro a todo el mundo Colocaré dos cartas boca abajo Consulta para ustedes Y qué es lo que dice tal vez el manga Un monstruo sacrificado Que se convoca por medio de sacrificios ¿Se puede volver a sacrificar? O sea, si él quisiera convocar a otro monstruo ¿Puede sacrificar ese ojos rojos? Los leo en los comentarios A los conocedores de Yu-Gi-Oh Yo, nada Y ahora convocaré a Beta El guerrero inventado en modo de ataque Y así termina mi turno ¡Qué tonto! Pudo atacarnos Pero quedó completamente abierto Para que lo ataquemos nosotros Ya no me decepciones Es hora de terminar con esto Excelente El guerrero Pantera Tiene la fuerza para destruir A ojos rojos Y a Yu-Gi también Destruir A Yu-Gi Así es, mi obediente sirviente Hazlo Bien, pequeño Yu-Gi Es hora de acabar con tus ojos rojos Y con tus puntos de vida Yu-Gi Estás perdiéndolo El poder de Maric sobre Joey Es muy fuerte Destruye 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 Tiraré el guerrero Pantera ¡Estás acabado! Pero antes de atacar Transformaré El guerrero cohete En su modo invencible Todo ha terminado Su dragón Negro de ojos rojos Está a punto de morir Esa patética criatura No puede hacer nada Contra el feroz ataque Del guerrero Pantera Y cuando ojos rojos Esté acabado Venceré A Yu-Gi Ese engreído Solo tiene mil puntos de vida Terminó el duelo Es el momento Que estaba esperando Ahora Willer Ataca ojos rojos Con el guerrero Pantera Atacaré con el guerrero cohete ¿Qué? ¿Cómo? Y el blanco será El guerrero imantado de Yu-Gi Pero te ordeno Que acabes con sus ojos rojos Willer No responde Al poder de mi centro del milenio No puede ser Claro O sea Como que Si controla su mente Pero hay acciones Que no puede Simplemente Como golpear a Yu-Gi Por ejemplo Botar el U-Less Destruirá sus ojos rojos No tan rápido Revelaré mi trampa boca abajo ¡Actívate escudo mágico! ¿Eh? Interceptaré a tu guerrero cohete Y redirigiré el ataque cohete Hacia tu guerrero Pantera Y gracias a tu carta mágica A Tritón El guerrero Pantera Pierde 1500 puntos de ataque Lo que reduce su fuerza A solo 500 También Como el guerrero cohete Estaba en su modo invencible Tu monstruo pierde 500 puntos de ataque extra Por lo que se queda en cero Creo que mi plan funcionó Marika había atacado A mi ojos rojos Para ganar el duelo Pero Joy debió evitarlo ¿Y sus puntos de vida? Ya entendí Esclavo mental Parece que tienes la tendencia De desobedecer mis órdenes Y no respetar mi poder Pero te aseguro Que mi cetro del milenio No debe tomarse a la ligera Solo necesito tenerte Bajo mi control El tiempo suficiente Para destruir definitivamente Al pequeño Yu-Gi Bueno digamos que Marik Tampoco no es tan malo Porque si quiere Si quisiera Aplástate ahí Listo Estoy muy preocupada por Joy ¿Crees que esté bien? Yo creo que sí Apuesto a que sí Serenity Tal vez vaya en camino A la final de Ciudad Batallas ahora A menos que lo atacaran Los mismos que a nosotros Ay no Mi pobre hermano ¡Qué bien! La próxima vez que necesite Palabras de aliento Recuérdame llamarte Pero Apuesto a que está peleando En la final en este momento Debemos averiguar Donde es la final La forma más rápida Es encontrar a un duelista Y esperar que tenga Las seis cartas localizadoras Me identifico con Duke Me identifico con Duke Yugi ha hecho lo mismo Tengo una pregunta para ti Ya haz tu patética jugada Pequeño Yu-Gi Como digas Marik Y como terminó el efecto De tu guerrero cohete Mi guerrero pantera Recupera los 500 puntos De ataque que perdió Gran cosa Mira bien esto Sacrificaré a Beta El guerrero imantado Para poder convocar A mi bestia Kilfer Voy a salvarte Joy Ahora Mi poderosa bestia Bien fuerte Ataca A su guerrero cohete No tuvimos la oportunidad De verlo El duelo pasado Y ahorita lo vemos Y es muy imponente Lo vemos ¿Estás ahí Joy? No Joy se fue A diferencia de tu dragón Aún me queda mucha fuerza Tiene razón Gracias a la carta mágica De Marik Mi dragón de ojos rojos Solo tiene 900 puntos De ataque Y no puedo dejar Que lo destruya Tal vez sea mi única esperanza Para salvar a Joy Y a todo el mundo De Marik Creo que es solo cuestión De tiempo Antes de que tú Y tu patético amigo Estén fuera de mi camino Para siempre La cara de Mokuba De preocupación Es lo máximo ¿No? ¿Cómo que solo tienes Una carta localizadora? Vete Y te crees duelista ¿Tuvieron suerte chicos? No No pude encontrar A ningún duelista Oye Discúlpame Por intentarlo Ah ¿Así agradeces? Ese Duke Devlin Tiene muchas agallas Al tomar de la mano A Serenity Debe andar por aquí Son esos tomos de tigro De nuevo Y ya nos vieron Corran Espera Estás loco Unos van a atrapar Toma a Serenity Y corran Pero ¿Y tú? Debo terminar Un asunto pendiente Corran Que esperan Sí Ya voy Ven Serenity Por aquí Tenemos a uno Ah Sí Ah Veremos quien tiene a quien Cuando esto termine ¿Quién será el primero? Bien gomeado Acá ahorita Cuidado Fíjense bien Al cruzar la calle Por favor Ayúdanos Lo sentimos Pero nos persigue Una pandilla De hombres raros Ah Es cierto pues No conoce La hermana de Joy Todavía Hecho Te espero que estés cómoda En la primera fila Para el último duelo De tus amigos Mientras nadie ¿Duck Narinas? No Interfiere Estarás bien Pero no puedo decir Lo mismo de Yugi No te saldrás con la tuya Marik Allá irás tú Yugi En menos de 10 minutos El ancla que cuelga sobre ti Caerá al océano Llevándoselos a ti Y a tu amigo Joy y cuela. ¿Alguna pregunta? Si no les basta con esto, hay más para ustedes. Entonces... ¿En dónde están mis amigos? ¿Qué esperas? ¡Habla! En el muelle Domino. Más te vale. Es verdad. Ni Mike Tyson se atrevía tanto. Oye Tristan, ¿quieres que te lleve? Hola. ¿Qué hacen juntos? Le dije que éramos amigos tuyos y de Yo quiero imaginarme esa conversación. Disculpa, nos están atacando, soy amigo de Yo y Yugi. O sea... ¿Cómo pasó? Basada en tu descripción de sus bobos, parece que son los cazadores raros que tanto mencionan. ¿Qué es un cazador raro? Son dualistas clandestinos que mienten, engañan y roban. Su meta es recolectar cartas extrañas. Tal vez... ...es por eso secuestraron a sus amigos. ¡No es por aquí! ¡Date vuelta! ¡Claro que lo es! Mira, gané seis cartas localizadoras. Sé dónde están. No están ahí, Mai. Están en el muelle del otro lado de la ciudad. ¿Estás seguro, Tristan? Sí, me lo dijeron esos malvados. ¡Así que vamos! ¡Claro! ¡Súbrete en su cuerpo! ¡No lo hagan en casa! ¡No! 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 ¡Vamos por ustedes, chicos! ¡A la miércoles! Yo de su hermana digo, mejor me quedaba en el hospital. ¡Yugui! ¡Despídete del resto de tus puntos de vida! ¡Dado de cráneo! ¡Esta carta de trampa puede ayudar! ¡No hay modo de que yo pierda! ¡Ganaría si los puntos de vida de Yugi se reducen a cero! ¡Pero no es la única forma! ¡Ah! ¡Cuando el tiempo se acabe, ganaré automáticamente! ¡Ah! ¡Claro! Mientras Yugi y su mejor amigo Willer se reúnen de nuevo en el mar Y por supuesto cuando Yugi esté vencido Poseeré su rompecabezas del milenio Y su carta de dios egipcio Slifer, el dragón del cielo ¿Listo para perderlo todo? Por favor, Joey, tienes que liberarte Me pregunto si Kaiba se lanzaría al agua por salvar a Yugi Escúchame, no importa lo que hagamos Él perderá Podemos destruirlo con nuestras cartas mágicas O seguir esperando Cuando el tiempo se acabe Yo debo salir victorioso ¡Despierta, Joey! ¡El tiempo se acaba! Si le narro más historias, tal vez recuerde algo Por favor, Joey ¿No recuerdas el reino de los duelistas? Debes intentarlo Piensa ¿Recuerdas que querías ganar para que pudieras pagar la operación de tu hermana? Serenity era tu inspiración Y gracias a ti podrá volver a ver Se... Serenity 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 Más has roto una promesa Entonces prometo aniquilarte, pequeño Yugi Ahora colocaré dos cartas boca abajo en el campo Y... Terminaré mi turno Así que trata de atacar a mi guerrero pantera si te atreves Cuando lo haga, lo aplastaré El pequeño Yugi puede razonar con su amigo todo lo que quiera Pero jamás acabará con el poder del cetro del milenio Y pronto la victoria será mía Excelente duelo, mi esclavo mental Pronto... Acabará ¡Joy, despierta! No te has dado cuenta de que tu amigo no volverá Te enfrentas a mí Y estoy a punto de quitártelo todo Tienes que despertar ahora, Joy El tiempo se acaba Esta carta de trampa puede ser útil ¡Nada te salvará! Esta carta nunca la hemos visto Bien, colocaré una carta boca abajo Y ahora... La bestia de Gilfer ataca a su guerrero pantera Tiene que ver algo con un reflejo Por lo que está... Porque lo que veo Pues no Caiste justo en mi trampa pequeño Yugi Y tu tonto error te costará caro En cuanto tus bestias ataquen estarás acabado No estés tan seguro de eso Gilfer rostiza a su pantera con tu ataque de flama ¡Te equivocas! Revera mi dado de cráneo Y para saber que mi tirada funcionará Añadir esta carta ¡Mi gracioso dado! ¡Detén su ataque ahora! Tienen que salga por 6 y 6 ¡Ahora! ¿Quién no quiso tener esas cartas en su baraja? ¡Mucha suerte hoy! Yo imagino que muchos... ¡Develo mi carta mágica! ¡Deshace el hechizo! ¡La usaré para destruir a tu gracioso dado! ¡Siento decepcionarte Mari! ¡Pero no podrás elevar los puntos de ataque de tu... Ahora solamente... ¡HERRERO PANTERA! Esperanza saben que salga un 5 y un 6 ¡Pero puedo debilitar a tu monstruo! ¡Vamos dado de cráneo! ¡Dos! ¡Lo siento! ¡Sólo reduce la fuerza de ataque de mi monstruo a la mitad! ¡Mi pantera está acabada! ¡Es allá abajo! ¡Es hora de deshacer la fiesta! ¡Ya! ¡Tengo miedo! ¡Todo saldrá bien, Serenity! Cualquiera que estuviera en ese auto tuviera miedo, ¿no? Es cierto, conmigo a tu lado no podrás perder Serenity Sacaremos a Joey de aquí y pronto lo verás pelear en la final ¡Gracias! Oigan, algo está pasando por allá Parece ser un duelo Tal vez destruiste a mi guerrero Pantera Pero estás a punto de perder este duelo, pequeño Yugi En solo 5 minutos te hundirás en el fondo del mar Mientras me quedo con tu carta de dios egipcio Y tu rompecabezas del milenio Es mi última oportunidad de comunicarme con Joey y ambos salvarnos A Yugi solo le quedan mil puntos de vida Un ataque más que haga Joey y esa ancla lo hundirás, Seto Pero si el tiempo se acaba primero Yugi y Willis serán comida de peces ¡Joy! ¡Yugi! ¡Nos encontraron! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Es Thea! ¡No, no se acerquen! ¿De qué estás hablando? ¡Miren eso! Si tratamos de salvar a Thea Ese cazador raro soltará la caja que cuelga sobre su cabeza Es muy peligroso, Tristan ¿Por qué quieren hacer eso? Para que no interrumpamos el duelo de Joey y Yugi Están locos Si crees que eso es estar loco Mira el escenario de duelo que prepararon esos tipos Estos tipos no andan con juegos Estaban locasos esos ¿Para qué quieren el ancla y las cadenas? ¿Y por qué Yugi? Debió haberse llamado Juego Macabro la serie mejor Y Joey están peleando Por favor, alguien dígame lo que está pasando Tu amigo Wheeler está de su lado ¿Qué? Aguarda ¿De qué lado? De algún modo Joey perdió el control de su mente Y pelea del lado del cazador raro Quien pierda caerá al fondo del mar ¡Qué locura! Debemos evitarlo Pero no podemos Mi hermano No puedo dejar que Serenity vea así a Joey Estará devastada ¡Serenity! Por favor, no te quites las vendas aún ¿Eh? Escucha Debes confiar en mí ¿De acuerdo? Serenity vive para su hermano mayor Si lo primero que ve es a Joey poseído por un loco malvado Jamás se repondrá Pobre Joey Puta que tea Muy bien, muy bien Muy bien Claro, o sea Si alguien puede saber a Joey es Yugi Imagínate no ver a un familiar tuyo durante años O bueno, a alguien que quisiste No pongamos un hermano Pero a alguien que quisiste Una amistad o algo durante años Y cuando lo ves, lo ves No sé, ya sea enfermo Por una enfermedad natural O por alguna adicción Y sería guau, como que El fin se acerca a Yugi Podría Interesante Dejar que el tiempo se acabara Y los destruiría a ambos Pero vencerte en el duelo Será más divertido Y ahora todos tus amigos Están aquí para presenciar tu derrota Así que ¡Aquí va! Meteoro de destrucción Excelente trabajo Esclavo mental Es la carta que necesitábamos para ganar Ahora lánzala y gana ese rompecabezas Y destruye a tu mejor amigo Una jugada más Así que habrá sido para siempre Mientras yo gobierno al mundo Amigos, este Sin embargo, creo que Serenity Sí debería hablar Es decir Yo estoy acá Algo así, ¿no? Chicos, dura cuatro partes Por lo que ve este capítulo O durará más No lo sé realmente Sin embargo Si está durando Ya entonces ha sido Dos mañana y dos pasado Voy a ver cómo lo hago chicos Ya No les prometo nada Así que chicos Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente capítulo Y vamos a seguir grabando Hasta luego